Después de muchas gestiones hemos logrado que Barranca Bermeja se convierta en la sede del suramericano Voleibol Mayores Damas, un evento clasificatorio al mundial pero que le generará empleo, oportunidades a Barranca Bermeja, muy buena imagen y seguirla consolidando como el centro turístico del oriente colombiano en materia deportiva. Así es, poco a poco hemos consolidado una agenda deportiva impresionante donde tenemos eventos deportivos de talla nacional e internacional para este año, para el próximo año. Eso significa empleo, significa oportunidades, significa buena imagen de Barranca Bermeja y que tengamos ya una alternativa económica como lo hemos dicho siempre en el turismo deportivo. Por supuesto estamos arreglando los escenarios deportivos no solamente para estos campeonatos, para todos los clubes de nuestra ciudad, para las familias que vienen a hacer deporte. Aquí en el Coliseo de Lucefe Castellano se dará una inversión muy importante para tener esta sede de este suramericano pero también para que todos los deportistas puedan venir a hacer todas sus prácticas. Gracias por ver el video.